Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Me voy a atender o no? Caballero, ¿estabas preparando los medicamentos? No, ¿terminaste de hablar por celular o no? Relájese, ¿te vas a asistar? Me duele, ¿hasta cuándo? Voy a estar esperando acá cuatro horas. ¿Te vas a asistar? ¿Ya lo vas a atender? Buenas tardes, caballero. ¿Quieres estar? Dame una hora. ¿Con quién? ¿Cómo que? ¿Con qué especialista? Dame una hora, te dije. Dame una hora, el tiro. Estoy esperándose mucho tiempo. Dame una hora. Adelante. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo se hace? ¿Una receta? ¿Una receta? Sí, caballero, ¿sabes? ¿Puedo buscar una receta? Caballero, por favor, ¿sabes? ¿Ah? ¿No? Estimados funcionarios, si uno de ustedes, o cualquiera de ustedes es víctima de cualquiera de este tipo de agresiones, lo que debes hacer es alejarte inmediatamente del agresor e informar a tu jefatura directa o tu coordinadora para que se activen los siguientes protocolos. Primero, se te otorgará toda la contención emocional y psicológica inicial a cargo de nuestro psicólogo, Carlos Rivera, para posterior hacer la derivación al organismo administrador como accidente de trabajo para que se mantengan y continúe la prestación médica o la contención psicológica en caso de ser necesario. Además, se te entregará asesoría legal a cargo del departamento de jurídico en caso de que la agresión se judicialice. Te voy a mencionar que la activación de este protocolo no hace diferencia en la calidad jurídica del funcionario, es decir, puede ser honorario, titular o contrata, y el procedimiento es exactamente el mismo. Y recuerda que todo maltrato hacia un funcionario público está penalizado por ley y el hospital te va a apoyar. Gracias por ver el video.